Eran un poco más de las 7 de la mañana cuando los pasajeros y el conductor quedaron presos del pánico cuando un hombre armado se subió a este autobús y los amenazó con secuestrarlos. Todo el mundo vinieron a decir, todo el mundo se escandalizó y hubieron policías por todas partes. Nosotros pensamos que fue un ataque terrorista, algo más grave. Según las autoridades, el delincuente le pidió al conductor que siguiera manejando y lo obedeció por casi 30 cuadras. Al llegar a este punto, el chofer abrió la puerta trasera del bus por donde escaparon los pasajeros y luego, como pudo, saltó por la ventana. Fue entonces cuando el sospechoso de 44 años de edad intentó tomar el control del volante, pero el bus se estrelló contra el poste eléctrico dejando sin electricidad a cerca de 900 residentes del área de Queens que aún están en shock por el suceso. Sí, súper preocupante y desconcertante todo lo que pasó, que gente inocente pasándole, pasen este tipo de cosas, gente que va a su trabajo, a su casa. La policía arrestó al sospechoso y recuperó el arma, que resultó ser una pistola de balines. El chofer del bus, que ahora es un héroe para muchos, es un hombre de 55 años de edad que lleva 21 años trabajando para la autoridad de transporte. De acuerdo con las autoridades, a pesar de la insólita odisea que hizo al conductor saltar por la ventana, este sufrió heridas menores y fue llevado a un hospital cercano para ser atendido. En Queens, Nueva York, Nayeli Chavez-Geller, primer impacto.